¿Qué tal amigos? Mi nombre es Abraham Linares, como ya saben estamos bodeando y el día de hoy quiero platicarles sobre lo que podemos hacer nosotros los fotógrafos, pues ahora sí que en este tiempo que estamos pasando, ahora sí que todo el mundo le está, ahorita le está batallando muchísimo y pues a nosotros también, digo por eso estoy haciendo este video, porque pues a mí también ya me afectó en esta parte de mi trabajo, ¿no? Todos los eventos que pues tenía tanto para abril, mayo, junio, ya me los están moviendo todos y pues bueno, ahorita voy a tener vacaciones o unas largas vacaciones, ¿no? Pero pues ¿qué podríamos? ¿Qué podríamos hacer? Ahora sí que en todo este tiempo, pues nosotros los fotógrafos o los de video, ¿no? Quiero hacer este video porque hay algunas cosas que podríamos aprovechar, vamos a aprovechar este tiempo que tenemos, pues para mejorar todo nuestro trabajo, ¿no? Nuestro, nuestras próximas bodas creo que las podríamos mejorar ahorita, ¿no? Por ejemplo, una parte que creo que es muy, muy importante, o creo que es de las más importantes diría yo, es de pues terminar todos tus trabajos, ¿no? Eso es lo importante ahorita porque hay pues novios o novias que ya están esperando el trabajo que tenías a lo mejor para este mes o el siguiente mes, entonces tienes todo este mes o tuviste estas dos semanas, tres semanas que empezó toda esta parte, pues para poderles entregar, ¿no? Entonces, antes éramos como de, oye Abraham, ¿cómo estás? Este, ¿cómo te va la chamba? Y uno siempre decía, híjole, muy bien, pero pues estoy bien cargado de chamba, que no sé qué. Ahorita es todo lo contrario, amigos, entonces tenemos muchísimo tiempo para poder terminar todo eso que ya teníamos y que no teníamos el tiempo como para así de entregar las cosas rápidas. Bueno, ahorita ya tenemos todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que esa es la primera parte, ¿no? Termina todo, todo tu trabajo, ¿va? La otra parte sería, creo que deberíamos, deberíamos de hacerlo es, renueva todas tus, tus páginas, este, todas tus páginas, todas tus redes sociales. Por ejemplo, a lo mejor tú eres un fotógrafo que ni siquiera tiene todavía Instagram, pues ahorita es tiempo de, este, hacer tu selección, ¿no? De, de trabajos y hacer tu Instagram, a lo mejor tú ya lo tienes, pues bueno, ahora ya tienes todos tus trabajos terminados, ahora empieza a hacer tu selección y renueva tu, y renueva ya tu Instagram, ¿no? A lo mejor tú le mueves mucho a esto de las páginas de internet, o este, a lo mejor no sabes, pero tienes un amigo o conocido que le hace y le mueve a toda la parte de, de páginas y diseños, eh, sería bueno ahorita que lo contactes para que, pues, te renueve, ¿no? Te haga mejor tu página de internet, ahorita hay tiempo, y aparte así le podrías estar dando hasta chamba, ¿no? A ese amigo que a lo mejor ahorita no tiene nada, eh, bueno, esa es una de las cosas, renueva, ¿no? O sea, empieza a, pues ahora sí que a meter todas tus redes sociales, ahorita hay hasta, eh, aplicaciones donde tú puedas, ya hasta programar, ¿no? Puedes programar tus, tus posts para que ya no tengas tú que estarte preocupando, eh, diariamente, porque, ay, hoy tengo que estar subiendo una foto, y, ay, qué flojera, no tengo ni tiempo para, para buscar una foto, y mañana es lo mismo, pues ahorita hay el tiempo, amigo, entonces, eh, puedes hacer tu selección de los que, de los trabajos que ya terminaste, pues ahora sí que empieza a trabajar tus redes sociales, ¿no? Empieza a llenar bien tus redes sociales, otra cosa que creo que deberíamos de hacer es empezar a empaparnos, ¿no? Ahorita voy a decirles uno, pero creo que la primera es, podrías tomar un curso, ¿ok? Ahorita están dando cursos todos los fotógrafos, bueno, no decir todos, pero sí muchos fotógrafos o muchos videógrafos están dando ya un curso, o sea, en línea, digo, es, es interesante, ahorita ya puedes tomar en línea y puedes, eh, desde la comodidad de tu casa, estar viendo el curso que, al fotógrafo que sigues, ¿no? O al del video que sigues, eh, yo ahorita también ya estoy haciendo esa parte, entonces ya próximamente voy a estar haciendo más cursos en línea, eh, por lo mismo, ¿no? Digo, porque hay gente que a lo mejor en otros países le está sufriendo un poquito más, donde no pueden salir, y bueno, se está pues poniendo un poco más, pues bueno, vamos haciendo cursos en línea donde ustedes se pueden empapar, eh, de más información, eh, a lo mejor tú te gusta mucho leer, entonces puedes aprovechar, comprar libros, de lo que a nosotros nos gusta, ¿no? De fotografía, hay muchos libros de muchos fotógrafos muy buenos donde podemos echarnos ahí una leída de todos estos fotógrafos blanco y negro, colores, fotografía contemporánea, fotografía de paisaje, no sé, hay muchos libros, y a lo mejor tú no, más bien tú estás empezando, pues bueno, hay otro tipo de libros, ¿no? Donde también tú puedes estar, eh, pues leyendo toda esta parte de qué es composición, cómo manejar la luz, este, todo esto creo que está muy interesante, donde a lo mejor no nada más es agarrar la cámara y, ah, yo ya soy fotógrafo, ¿no? Hay muchas cosas que hay detrás de esto, de este arte, ¿no? Que nosotros hacemos, bueno, eso podría ser una, una muy interesante, ¿no? Otra podría ser, ponte a ver muchos tutoriales en YouTube. A lo mejor tú eres muy buen fotógrafo o eres muy buen videógrafo, pero a lo mejor no le sabes mucho a la edición, ¿ok? Entonces yo te aconsejaría que empieces a aprovechar este tiempo para ver mucho en YouTube de cómo editar bien, qué colores usar, cómo hace la otra, el otro fotógrafo, cómo le mueve a Lightroom, este, hay fotógrafos que ya están haciendo los cursos de, pues, cómo moverle a Lightroom y cómo mejorar las fotos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aprovecha ahorita YouTube donde, pues, está toda la información y te puedes echar ahí unas dos, tres horitas como si fuera una película de estar buscando, este, pues, ahora sí que videos que te puedan aportar a tu trabajo, ¿no? Entonces, como te decía, si a lo mejor tú no eres muy bueno en edición, pues, bueno, hay que picarle, ¿no? Esta parte es de práctica. Y ya por último, que también para mí es muy importante, es hacer una depuración de tu computadora, ¿ok? Una depuración de la computadora porque a lo mejor tú ya tenías pensado comprar el siguiente disco duro de 5 teras porque tu computadora ya está llena. Y bueno, a lo mejor, como ahorita ya tienes tiempo, empieza a eliminar esos archivos que ya de plano ya entregaste y ya no sirven, pues, órale, ¿no? Empieza ya a eliminar todo lo que no sirve y ahorita es muy buen, pues, tiempo para hacerlo. Ahora sí tienes tiempo para hacerlo, en realidad. Entonces, a lo mejor así te ahorras el comprar un disco duro que ya tenías pensado comprar, ¿no? Entonces, ahí les dejé, amigos, estos tips, estos consejos. No se desanimen. Esto yo creo que va a ser momentáneo. Vamos a echarle las ganas. Vamos a darle, ahora sí que con todo, pero hay que aprovechar este tiempo que tenemos. No lo desaprovechen. Tienen mucho, ahora sí que mucho tiempo para meterse toda la información que puedan. Y ya que pase esto, pues, a lo mejor ya es mucho mejor el trabajo que van a poder entregar en sus próximos eventos, ¿no? Entonces, amigos, si creen que me faltó algún otro tip que consideren que hubiera sido bueno, ahí déjenme su comentario, denme un like, suscríbanse, amigos, y, pues, bueno, vamos a darle duro a esto. Sí se puede. Yo creo que vamos a salir y vamos a salir mucho más fuertes a que si no hubiera pasado nada de esto. Entonces, no se desanimen, amigos. Pues, bueno, ojalá les haya gustado este video. Nos estamos viendo en el siguiente video aquí en el canal de Bodeando. ¡Hasta luego!